Bueno cabros de youtube, bienvenidos a Metroid Prime parte número 7 y muy bien chicos en el episodio de hoy vamos a continuar aquí con lo de las face on mines y eso prácticamente es un lugar bastante amplio y que probablemente le avancemos casi la mitad de este sector en este mismo episodio entonces lo que vamos a hacer es darle nomás con todo y vamos a ver que tan lejos podemos llegar yo espero que pueda hacer esto lo más rápido posible porque como les digo es un lugar bastante amplio nos podemos perder bastante y aparte es un lugar perteneciente a los piratas espaciales pero no tanto así toma 5 eh, si, estoy nuevamente con amigos y aparte esta es como la quinta grabación creo que los podría considerar prácticamente como una prueba a ver, sabes que, mira voy a hacer esto nomás, ahí está, desactivamos las torretas y vamos a avanzar mira ya tenemos un tanque de energía menos, eso es peligroso, en fin vamos a darle nomás enemigo, 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 a ver, los piratas espaciales invisibles no son enemigos nuevos solamente que tienen esta pequeña y curiosa habilidad, véngase para acá nomás, ahí, muy bien, uy desgraciado, ¿dónde está? ahí está, adiós bueno por acá tenemos un camino oculto al cual no podemos acceder de momento entonces tendremos que venir más adelante muy bien, entonces vamos a seguirle nomás y veamos que encontramos más arriba, aquí en las face on mines ¿sabes qué? odio esta canción sinceramente, es una canción bastante estresante por así decirlo, bastante desesperante pero bueno, vamos a darle nomás, a ver, véngase para acá, estos enemigos son bastante fáciles de derrotar porque tienen un timing pero eso no quiere decir que sean lo más sencillo de la vida, de hecho me voy a quedar aquí campeando véngase para acá nomás, ahí está, fuera ahí está, eso, ¿what? ¿salió volando o qué? ¿qué? no sé vio algo raro ey, espérate, hay alguien atrás corre nomás, corre, corre, corre si no hace falta matarlo tampoco dale nomás, avanza, avanza dale avanza nomás eso es ah, creo que el que salió, oh, sí los tengo que matar sí los tengo que matar, ok, voy a buscarlo entonces, a ver, véngase para acá creo que esas puertas así cerradas igual las tengo que escanear, véngase para acá nomás y para un solo golpe me dio un voltón es que esto de aquí no puede ser posible, en fin, vamos a darle nomás las puertas se han desbloqueado, entonces vamos a continuar con este camino bien más piratas espaciales, como les digo en el episodio pasado sí los comenté es un lugar bastante fastidioso porque está lleno de piratas espaciales y esto es un hypermode, de verdad que es una pesadilla porque prácticamente en este punto es donde tú más te tienes que llegar a concentrar es prácticamente horrible en fin más piratas espaciales de verdad que no puede haber un lugar sin piratas espaciales ¿se acuerdan que les dije? no hay sala donde no haya un pirata espacial bueno, es precisamente la verdad no hay una sala donde no haya un pirata espacial ¿pero es que cuando se trata de pirata espacial o no? no es el argumento del juego pero tiene algo que ver es que Ridley es el líder de los piratas espaciales exacto, Ridley es el líder de los piratas espaciales es como el comandante y él es como el que, sí, de hecho él es como el que le da las órdenes él es como el capitán, el alfa, el comandante, lo que sea entonces él es el que le da las órdenes a los piratas espaciales para que estén molestándole la vida a Sajos nuestra casa recompensa en fin ahí está, véngase para acá nomás amiguito usted, si usted me dispara, usted se muere es muy sencillo ahí está, adiós me imagino Ridley como, así como Star Fox dando órdenes es que no me acuerdo como se llama el perrito ese en fin, vamos a darle nomás creo que debería agarrar ese sí, sí, sí ahí está, un poquito de HP nunca viene nada mal y por acá también tenemos un poquito de HP vamos a ver, espérate no, no me salió nada ahí está no salió nada en fin, vamos a avanzar enemigo nuevo, lo acabo de escuchar véngase para acá amiguito no, ahí está escanea bien perfecto la debilidad de estos enemigos es bueno estos tienen una estrategia es zigzaguir de esta manera pero la idea es que te quedes en un lugar estático y es bastante complicado de todas formas bueno, ahora lo que hacemos es subirnos a este panel en expansión y tenemos que utilizar esta metralleta pero aprovechando nuestro Boost Ball ok, creo que ahí está bien sí, vamos a ver vamos a ver entonces una vez que lo tengamos así vamos a activar este panel y a ver, veamos si funciona perfecto esto de aquí lo que hace es entonces activar la la metralleta esto bueno, el láser va a destruir la pared y conseguiremos una nueva expansión que sería la expansión número 95 bueno el misil número 95 de 255 lo que quiere decir que me faltaría una 160 más o menos entonces ahora lo ponemos en esta posición para que ataque hacia esa pared y activamos nuevamente este rayo estaba reculando creo que te faltan como las 52 expansiones 52 expansiones más o menos creo pero no, no pueden ser 52 porque el juego tiene 49 expansiones si no me equivoco y en este mundo creo bueno, en este mundo en este sector creo que hay unos 9 o algo así bueno, la cosa es que este lugar tiene bastantitos y eso en fin voy a alejarme lo más que pueda y el chiste de estos piratas espaciales es como zigzagher de una manera muy extraña esta precisamente se dan cuenta que no me ha atacado le costó atacar entonces hay que hacer esto y por qué es tan complicado este pirata espacial porque no tiene como un retroceso cuando tú le atacas esta esta arma como saben no hace que el enemigo retroceda entonces es más complicado hacer que se mantenga fuera de tu camino o mantenerlo por así decirlo en un lugar estático entonces vamos a activar esto no más espérate HP muy bien un poquito de HP nunca viene nada mal y vamos a subir por este riel con la Spider Ball perfecto ahora lo que tenemos que hacer es avanzar no más hasta llegar a otro de estos paneles que se activan con la Power con la Power con las bombas normales y si se dan cuenta del otro lado vamos a encontrar como o sea a la izquierda se ve como un como un vidriecito o algo así que indica hacia donde se están moviendo los rieles entonces lo que vamos a hacer ahorita es moverlo una vez más para que se se junte con la con el otro riel y con eso vamos a poder subir y llegar a otro de estos paneles que pues los voy a llamar de esta manera para poder identificarlos mucho más rápido llegar a estos paneles y avanzar más en fin yo voy a avanzar avanzar rápido avanzar rápido que no te importe nada ese pirata espacial ahora tírate nomás ahí está 28 no me quito casi nada no hay que preocuparse ok entonces activamos aquí el ascensor muy bien y vamos a descender más abajo hay un poquito de hp y nos va nos va a hacer bastante falta porque vamos a enfrentarnos a un par de enemigos dentro de poco ok entonces reventamos esto que son como bueno sinceramente no se que es a ver se puede escanear no no se puede escanear que raro cajas explosivas pero sorpresivamente esta vez no me han dado hp eso es raro en fin de lado de acá tenemos una nueva expansión y no se como lo mate pero lo mate oye lo mate te diste cuenta que se murió no se como se murió pero lo bueno expansión numero 2 de face of nights que dije ok hola amiguito enemigo nuevo aquí tenemos veamos como te llamas te llamas elite pirate face un enhanced space pirate wow elite pirate face un enhanced pirate space como se llama no lo voy a repetir que es eso ok es un space space espaya beam bueno el enemigo este no es muy difícil que digamos es un enemigo bastante sencillo de derrotar lo que hay que hacer es acercarse y dispararle con cualquier tipo de rayo recomendable sería el wave beam porque como les digo es un rayo teledirigido siempre y cuando estemos utilizando el target si no estamos utilizándolo no nos va a resultar para nada ahora yo podría utilizar los misiles y perfectamente derrotarlo más rápido que de hecho creo que es lo que voy a hacer ahí está perfecto y que tal si utilizamos los super misiles sería una buena idea también o tal vez dejar que se muera así que te pareció el space pirate enhanced face on ya me pareció bastante space y parece genial saben que puede ser un buen título para el video pero no sé en fin a ver entonces recuerden que los datos piratas son los que están con recuadros rojos y aquí tenemos un nuevo enemigo que no se quiere dejar ver amiguito déjese ver por favor déjese escanear ahí está y ahí está y hace para acá no este es un pirata espacial de hielo y hace para acá muy bien fuera y conseguimos aquí un poquito de hp de estos que te dan un tanque de energía completo vamos a ver si este de aquí también me lo da porque creo que me hacía falta escanearlo no, no lo tengo para escanear ahorita a ver vengase para acá amiguito perfecto y adiós no me quiere dar nada de hp aquí no hay nada importante entonces me lo puedo saltar sin ningún problema aquí tenemos datos piratas datos piratas se abre la compuerta más datos piratas datos piratas y estos son los últimos datos piratas que encontramos en esta sala no te entiendes por qué no agarras amarillos porque los amarillos en realidad no tienen nada de importante no tienen nada no aportan al porcentaje no, no aportan al porcentaje porque no bueno en realidad lo de escanear no te aporta el porcentaje como tal lo que te aporta el porcentaje es los items y solamente los items a ver creo que esto es nuevo no, para nada en fin a ver que tenemos por acá nada importante pirata espacial ahí está vengo preparado por ti amiguito dale, no más dale, dale bien, lo votamos lo votamos lo fácil de estos piratas espaciales es que tienen un timing de disparo fácil o sea, disparo fácil disparo sencillo disparo débil y luego un disparo cargado y así repetirlo todo el tiempo no tiene nada de complicado en realidad son los piratas espaciales más fáciles de derrotar y estos de acá los amarillos serían los más complicados porque hay que utilizar el power beam porque es su única debilidad a ver lo que hay que hacer aquí es atacar y esconderse porque su inteligencia artificial no da para ver debajo de estas cosas perfecto se fue veamos que más tenemos por acá nada más ábrete puerta tenemos por aquí oye espérate espérate amiguito pensé que ya te había matado a ver venganse para acá venganse para acá zigzaguea no más se dan cuenta que le cuesta mucho más dispararme esa es la técnica en fin datos piratas por aquí hay datos piratas aquí hay datos piratas perfecto nada más por acá no nada más entonces puedo proceder a bajar a ver que tenemos por acá uh déjenme decirles que estamos bastante cerca de nuevos lugares que son bastante curiosos en especial este de aquí ok aquí no tenemos nada importante entonces vamos a continuar aquí tenemos un enemigo nuevo al cual no se le puede escanear no sé ni siquiera no me preguntan en realidad no sé por qué porque está bueno no se puede ver entonces creo que esa es la razón ni siquiera con el German Visor se puede ver este enemigo creo que no se puede ver de ninguna forma es la única especie si creo que es la única y creo que por eso no se le puede escanear mira de hecho no se le puede escanear ¿te das cuenta? a ver venga hacia para acá amiguito que tiene como un pequeño escudo por así decirlo a ver espérate hacia para acá muérete rápido porfa amiguito ahí está fuera y ahora procedemos a conseguir nuestro nuevo power up excelente lo que más me gusta de esta parte es lo que viene a continuación a ver ¿dónde está la entrada? no me voy a entrar está brillando por ahí no 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 esa no es la entrada ese es el power up la entrada ah que está está brillando ahí entonces entramos y tenemos que seguir este sendero y lo que me gusta de este lugar es la canción la canción de de puzzle es muy divertida me quito un tanque de energía completo me la jugué muchísimo espérate por acá no es bueno de este lado no hay ninguna expansión se los puedo asegurar no hay ninguna expansión de misiles entonces podemos pasar sin ningún problema me siento que dio una vueltota pero no entonces con esto chicos tenemos nuestro nuevo power up el cual es la power bomb la super space bomb power bomb en fin ya tenemos nuestras power bombs que son unas bombas muy curiosas o muy potentes son como lo mismo que las otras las otras bombas pero estas son más potentes no voy a guardar la partida porque aún nos sobra el tiempo lo que voy a hacer aquí es gelearme porque me hace bastante falta y vamos a continuar creo que sería bueno continuar por este camino porque lo que tenemos que hacer en realidad es regresarnos pero pues bueno creo que es la única forma que se no me acuerdo en realidad ya no me acuerdo de nada vamos a venir por aquí de todas formas ya lo que hay que hacer aquí espérate es meternos por este lugar de acá entonces métete rápido de una métete porque estas torretas te quitan mucha vida ok mucha vida a ver quédate aquí no 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 samus tranquila tranquila avanza bien hemos cruzado miren a donde hemos llegado miren eso de ahí mira son metroids se dan cuenta de lo que están ocultando son suavecitos antes que nada tengo que sacar estos datos piratas no son datos piratas esto era para la compuerta no corre nomás corre si si activa el panel activa el panel ya está activa el panel activa el panel ya la desesperación hermano ok ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos no podemos saberlo de momento eso tenemos que investigarlo más adelante porque acabo de olvidar algo interesante y es que aquí espérate espérate aquí si utilizamos la powerbomb se va a abrir un camino oculto y esto nos conduce a un panel lo que hace este panel es hacer la ventilación o sea ventilar la zona quitando las toxinas y reventando pues esto y conseguiríamos un tanque de energía más que pues siempre viene bien porque más hp más sobrevivencia en fin entonces ahí tenemos un tanque de energía más sería el número 10 de de 15 creo que bueno son 15 son 14 ya no me acuerdo en fin ya hemos llegado y ese maldito sonido es que yo creo que ya todos lo reconocen piratas espaciales no señor es algo mucho peor que los piratas espaciales es super space space oh perfecto justo lo que necesitaba para el research esto también va para el research no ok lo que necesito hacer aquí es subirme y a ver para acá no para acá no es es para acá ese es el problema los metroids los metroids en este juego son una pesadilla bueno si en realidad en todos los juegos de metroid hay es que los metroid son una pesadilla ahí está ahí está el maldito ahí está sale de ahí sale desgraciado es que el problema es que cuando lo ataco se hace más fuerte no sale se murió bueno en fin en hyper mode un metroid un metroid es una de las pesadillas más grandes de verdad es horrible es horrible es horrible ya está ahora tengo que girar el panel o el riel amarillo así y utilizarlo ¿dónde está? aquí está lo ideal sería matarlo pero es que en realidad estos enemigos son muy molestos muy molestos de verdad en fin ahí está ahí está molestando la vida por favor no aléjate es que lo escuché muérete bien también se murió hacia allá a ver excelente y con esto chicos conseguimos nuestro nuevo upgrade así es y este es hermoso el grapple beam el grapple beam es uno de los mejores upgrades de este juego en mi opinión el gancho ahí está el desgraciado ¿te das cuenta? molestando en fin vamos a avanzar nomás y veamos a dónde nos llevará esto sí es bastante útil el gancho en este juego pero no tanto como en en otros juegos yo creo que creo que está en otros juegos ¿no? sí en el 2 bueno sí en otros juegos de metroid es bastante útil igual en fin vamos a abrir esto de acá y estamos en otra zona perfecto ¿quién nos está atacando? ¿quién me está? ay no piratas espaciales con un misil se va la idea es limpiar esto rápido véngase para acá amiguitos si me botan estamos en problemas porque no hay vuelta atrás y sería darse un vueltón de verdad ahí está dale nomás ahí está se fue creo que eso era todo ¿verdad? a ver ahí está esto de aquí también tenemos que escanearlo lo había olvidado esto también va para el research y lo vamos a tener que utilizar para saltar al otro lado perfecto perfecto esto de aquí no se puede usar porque le falta energía entonces usamos aquí esto mismo el wave beam le damos poder y ahora sí lo vamos a poder utilizar ¿qué estaría faltando desde acá? ¿oh? ¿qué estaría faltando? faltando bueno ahora lo que tendríamos que hacer es dirigirnos a Talon Overworld conseguir un último upgrade que nos faltaría con ese último upgrade dirigirnos después a Magmoor Caverns y ya después de eso oficialmente tendríamos todos los upgrades de este juego ya lo que quedaría es o acabar Face on Mines o comenzar con el backtracking cualquiera de los dos es factible no sé qué es lo que haría pero me parece a mí que lo mejor sería ir a buscar ese ese upgrade que está en Talon Overworld y dejarlo así porque aparte si recuerdas si recuerdas perfectamente estamos justo aquí en la entrada ¿verdad? sí estamos justo aquí en la entrada entonces saliendo de Face on Mines vamos a llegar a Talon Overworld y vamos a estar cerquita del lugar que vamos a necesitar nuestro upgrade donde vamos a conseguir el upgrade entonces no vamos a tener que cortar para nada porque estamos cerquita y nos vamos a ir para arriba ahí estamos en Talon Overworld y aquí está muy bien Ice Beam desgraciados muy bien creo que abajo había una expansión ¿no? no, no había ninguna expansión no, no había ninguna expansión bájate excelente excelente bien ahora estamos aquí en Talon Overworld y lo que nos queda por hacer es subir perfecto hay que subir nomás dónde está dónde está dónde está muere muere subiendo vamos a llegar a la puerta que nos llevaría hacia esa upgrade que nos va a hacer bastante falta y creo que con eso terminaríamos el video porque en realidad yo creo que ya el tiempo es demasiado lo que llevamos para mí está bien ¿cómo? sí, conseguí bastantes cosas eso es lo que me importa eso es como lo lo importante como les quiero decir en fin subando subiendo 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 el nuevo Momo ahí está y con esto te encontramos encontramos una nueva de estas piedras que se utilizan la Power Bomb entramos y aquí estamos bien lo que hay que hacer acá es utilizar la Boost Ball llegar hasta la parte de arriba poner una bombita y encontramos una nueva expansión de misil que estaba bastante oculta para ser sinceros en fin ¿qué expansión es? esta es la tercera ¿no? no, la cuarta del video la cuarta bien entonces vamos a hacer esto rápido y de paso vamos a conseguir esto de aquí porque ¿es en serio? ahí está porque aquí también lo que encontraremos es un artefacto y no solo eso porque aquí tenemos nuestro upgrade ahí está muy bien ahí tenemos el upgrade y el último visor de este juego llamado X-Ray Visor excelente ¿para qué sirve este visor? bueno la palabra lo dice es un visor de rayos X si se dan cuenta parece como que se hubiera un infinito ¿verdad? pero lo que hay que hacer en realidad es lo siguiente bueno tengo que matarlo porque no tengo power bombs bueno entonces vamos a utilizar aquí la power bombs y ahí está se rompe como una pared invisible y ¿qué encontramos aquí? un panel excelente esto de aquí lo que hace es subir pero tiene algo simpático si le damos vuelta a esta rueda encontramos el artefacto número 3 de este video o sea de este video de let's play 3 de 12 ok entonces vamos a conseguirlo nomás y creo que debería seguir farmeando las power bombs porque me van a hacer bastante falta en las face and mines puro power bomb de verdad es power bomb power bomb power bomb ahora seguramente ustedes están diciendo hey deja el video ya o sea ya sacaste lo que necesitabas buena buena pregunta pero lo que pasa es que aquí hay que hacer otra cosa fantasma archoso fantasma choso no sé dónde estoy what ok no sé dónde estoy de verdad que lo digo bueno los tengo que ver o con este visor o con este visor pero es que no no los veo no los veo muérete rápido por favor ahí está afuera ya está no hay más molestias entonces se abre la compuerta listo entonces chicos muchas gracias por ver este episodio de Metroid Prime esta fue la parte número 7 hicimos muchas cosas conseguimos un visor conseguimos bastantes expansiones de misiles conseguimos un tanque de energía conseguimos el grapple beam y bueno en el próximo episodio vamos a conseguir nuestro último rayo y ya con eso vamos a irnos a face on mines lo vamos a terminar al 100% y seguidamente de eso nos vamos a ir al backtracking que sería en el resto de mundos consiguiendo expansiones de misiles tanques de energía y bueno eso gente esto se está acabando y bueno el fue nintendo world yo fui nintendo world 896 y les digo see you next time y les digo